Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, una de las incógnitas más grandes que existen en la sociedad es saber lo que una mujer quiere, y esto por supuesto hace dudar a todos los hombres, ya que con ellas nada es seguro. Pero a pesar de la dificultad, si tomamos porcentajes todavía hay una buena parte de la población femenina que desea las mismas cosas de un hombre. Toma nota, te presentamos algunas de estas características según los expertos. 1. Caballeroso. No es bueno considerar la caballerosidad como algo pasado de moda. Ese es el mayor error que puede cometer un hombre, ya que las mujeres quieren que el romanticismo esté presente en los hombres todo el tiempo. Detalles como que les abran la puerta, las cubran del frío, las protejan de la lluvia, etcétera, son cosas simples que ellas aman y que por supuesto buscan en un hombre. Así que deja de verlo como algo ridículo. Simplemente hazlo. 2. Maduro. Siempre se ha dicho que la edad no importa, pero en relación a las características de sensibilidad de las relaciones, la madurez emocional es muy importante. Las mujeres quieren que te comportes como el adulto que eres. No importa la edad que tengas, debes estar enfocado en tomar las cosas con madurez. Los berrinches y las rabietas son cosas de niños. Además de estar todo el tiempo en los videojuegos o con amigos. Así que ya lo sabes, tómate las cosas en serio. 3. Confianza. La personalidad lo es todo. Debes estar consciente que existen cualidades en la personalidad que enamoran a cualquier mujer, como el sentido del humor, la inteligencia, la pasión, la generosidad y la confianza. Eso, independientemente del físico, así que ten confianza en ti mismo. Este último es importante, ya que un hombre seguro tiene muchos puntos a su favor. Para empezar, la mujer se sentirá segura a tu lado, porque el hombre será capaz de demostrar que puede manejar a personas o situaciones desconocidas sin temor. 4. Atractivo. Las cualidades o atributos físicos, aunque no lo queramos admitir, también son importantes, ya que al igual que nosotros buscamos a una mujer guapa, ocurre lo mismo con ellas. Pero no te preocupes tanto. Sabemos que una cara guapa se trata de simetría y algunas otras características. Simplemente, sé el mejor hombre que puedas ser. Arréglate. Cuida tu aspecto personal y tu físico. Créenos que más de una chica se fijará en ti. Amigos tirócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.